Nosotros somos del área de bromatología de la Municipalidad de Salta. Estamos en este tema, en primer lugar, viendo la calidad de los alimentos que se expenden acá en la zona. Y lo que usted me hace referencia a los problemas de agua, ya se termina de solucionar. Sí, había un problema que no había, había un corte de agua, pero para hacer la limpieza en las cocinas, en los pasillos. Y hasta ahora, gracias a Dios, se normalizó. ¿Lo vi meter la mano en el agua abriendo el grifo? Exactamente que había, hemos descubierto en medio de los puestos que están en el pasaje Beltán, la llave estaba trancada, con una cosa muy grande, pero vino un señor Cáceres y habilitó, ya quedó ese baño habilitado para todo el problemita de higiene de esta parte. Bien, ¿qué le dijo Avellaneda? Que le den respuesta, que le pongan baño, que se dé trabajo como corresponde aquí. Y bueno, el señor subsecretario ya tiene conocimiento de todo este tema, él está al tanto de todo y le vamos a pasar la información a través de los funcionarios, de los directores que están después de él. ¡Gracias!